¿Sabías que el VPH es la sigla que utilizamos para denominar el virus de papiloma humano? Ese virus que está relacionado con la transmisión sexual y con el cáncer de cuello uterino, vulva, vagina, región perianal, recto y ano, incluso en laringe. En este momento parte del diagnóstico que podemos hacer de este virus es la tipificación o la presencia fehaciente del virus en el cuerpo humano. Tenemos en este momento en la clínica Cleber Salud la posibilidad de hacer la tipificación en cuello uterino bajo prestación FONASA y además tenemos una prestación extendida que es mucho más amplia para el diagnóstico que la podemos utilizar en el diagnóstico para caballeros y también para lesiones, verrugas o otros tejidos, por ejemplo, vulva, vagina y región perianal y anal. Esto nos permite hacer un diagnóstico adecuado de la presencia del VPH y de qué pacientes pueden tener riesgo de desarrollar estos cánceres antes mencionados. Por lo tanto, acude al médico y hazte los diagnósticos.